Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso sí que tenemos nuevas noticias e impactantes referente tanto a la beta de Lostar para Europa y Norteamérica como a su lanzamiento, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Donde lo que se nos cuenta considero que es lo bastante pelotazo, lo bastante importante como para dedicarle un vídeo en exclusiva Vamos a hablar sobre cositas que van a afectar tanto a la beta, que vamos a tener en principio, en principio, porque esto puede cambiar del 4 al 9 de noviembre, así como el lanzamiento para Early 2022 En primer lugar, gente, temas sobre los que vamos a hablar, por ejemplo, la Cash Shop, así que para poner en contexto, esto es algo que ya se sabe desde hace tiempo, ¿vale? Ya lo estuve comentando también en varios directos, creo que en algún vídeo también de aquí del canal de YouTube, pero bueno, por si alguien no se había enterado, ¿vale? En la próxima beta del mes de noviembre vamos a tener disponible la Cash Shop, ¿vale? Donde vamos a poder ver los objetos que se nos oferta en esta tienda que podríamos comprar con dinero real Como ya mencionaron, en principio no se va a permitir la carga de dinero real en la beta para comprar estos objetos Sino que ellos mismos, ¿vale? En esta fase beta nos van a dar un cargo de cristales, nos van a dar un cargo como si tuviésemos dinero real en la tienda Para poder comprar y probar varios de los objetos que tenemos disponibles en la tienda del juego Ya sabéis que una de las formas de acceder a esta beta, ¿vale? De forma segura es tener uno de los paquetes de fundador Y quiero hilar la beta y los paquetes de fundador porque son temas que vamos a tocar muy importantes en este vídeo Así que, ahora sí gente, comenzamos con las noticias del día de hoy Lo primero que veremos en pantalla se trata de una respuesta de Rocks a la pregunta de si las ventajas que nos dan los paquetes de fundador Como pueden ser las auras, las mascotas, las skins, las vamos a tener disponibles para la próxima beta Esto lo pregunta también bastante gente, pues para seguramente echar un vistazo a esas skins, echar un vistazo a esas monturas A ver si realmente merecen la pena, si realmente les convence y si no, pues siempre estás a tiempo de hacerte un refund y cambiar de versión, ¿vale? O pillar otro paquete de fundador o no pillar ninguno Pues bien, vamos con la respuesta de Rocks donde nos dice que desafortunadamente los paquetes de fundador no estarán disponibles en la versión de beta, ¿vale? La actualización de juego que van a estar corriendo para la beta, no estarán disponibles estos objetos Por lo tanto, no los vamos a poder probar ni los vamos a poder ver Pero, como sí que sabíamos ya anteriormente, se nos dará a los jugadores ese currency in-game, ¿vale? Ese dinero de cash para que podamos acceder a otros objetos de la tienda y así poderlos comprar y probarlos durante este periodo Tiene una nueva réplica donde le dicen muchas gracias por la respuesta, la verdad es que es una pena que no podamos probar el contenido de los paquetes de fundador Pero, respecto a lo que ha comentado Rocks, ¿vale? Estos objetos que podremos comprar en la tienda, ¿serán los mismos que en la release? ¿O están sujetos a cambios? Muy buena pregunta, la verdad Y ojito a la respuesta, gente, porque aunque es algo que ya se intuía, que se veía venir, nos dice Rocks Que efectivamente, todos estos objetos deberían de ser los mismos, los que tengamos en la beta, que en el lanzamiento Pero, que como el propio usuario ha comentado, siempre todo esto puede estar sujeto a cambios Por lo tanto, gente, tomad nota, una de las cosas también importantes para fichar en el tema de la beta No solo las traducciones, no solo el lore, enterarse de la historia y demás Echar un ojo a la tienda, muy importante, porque los objetos que tengamos disponible en esta fase de prueba Son los que tendremos disponible también en la fase de lanzamiento Hemos empezado con algo que, oye, no tiene demasiado peso, pero cuidado, ¿eh? Es importante también En el siguiente tema, se le pregunta a Rocks si vamos a tener disponible durante la beta Algún servicio de bosteo de personajes, pues para poderlo subir directamente al 50 y empezar a probar todo el contenido O si directamente en la beta, pues vamos a tener que empezar el personaje desde cero Dando por sentado, por supuesto, que estos bosteos no estarán disponibles en el lanzamiento de la versión europea y norteamericana A lo que Rocks responde nuevamente Lo que es el bosteo de nivel no estará disponible durante la beta en la versión actual en la que nos encontramos Pero, que toma nota, ¿no? Toma nota de esa petición Además, está recibiendo muchísimo feedback, y aquí viene la parte importante para mí de la respuesta Sobre extender la duración de la propia beta, ¿vale? Algo que ya se está compartiendo con el equipo Por lo que no sería descabellado, gente, pensar que a lo largo del próximo mes de octubre, ¿vale? De las próximas semanas, cuando todo esto ya vaya cogiendo más consistencia Se formalice, tengamos el Discord oficial y demás Se nos actualice también la fecha de la beta con un periodo, con una duración extendida, gente Así que esto lo vamos a seguir bastante de cerca Porque, desde luego, creo que es una cosa que está pidiendo bastante a la comunidad Y creo que cambiaría bastante las cosas, ¿no? Por ejemplo, de tener una beta de cuatro días y medio, cinco días A tener una beta, por ejemplo, de ocho, diez días Porque realmente aquí sí que daría tiempo de probar muchas más cosas Lebear uno o varios personajes con más tranquilidad Y ver algo de contenido Y vamos ahora a lo que para mí ha resultado un poco, pues, un bombazo, ¿no? Algo impactante, porque creo que va a cambiar bastante, digamos, de cara al lanzamiento La reserva de paquetes de fundador que estamos teniendo Incluso tema de especulación de mercado Dependiendo de cómo termine todo Tenemos un comunicado en el que Rox nos decía, básicamente, tenemos actualización Tenemos noticias frescas, ¿vale? Todos los objetos que vengan en cada uno de los diferentes paquetes de fundador Se te van a dar Como, por ejemplo, las cajas de consumibles que venían dentro de cada uno de los paquetes Que traían pociones, plumas de resurrección, dinero También las monturas, las mascotas, los avatares Y nos termina diciendo que cada uno de los paquetes de fundador Te dará todo lo que tiene dentro, ¿vale? Por cada uno que compres, sin restricciones Independientemente de que, por ejemplo, pues te pillas el paquete de plata El de oro y el de platino O el de oro y el de platino ¿Qué quiere decir esto? Pues si hasta el día de hoy se estaba diciendo Que había objetos que sí que stackeaban Y otros que no Esta nueva actualización por parte de Rox Nos dice que vamos a poder mantener los objetos De todos los paquetes de fundador O sea, ya no sólo como contábamos esos cristales Sino que vamos a tener todos esos consumibles Por duplicado o triplicado Dependiendo de los paquetes de fundador que compremos Vamos a tener también esas skins Si cogemos en el caso del paquete de oro Y el paquete de platino Teníamos skin del norteño Pues tendríamos dos skins del norteño Así como, por ejemplo, las auras Gente, que teníamos auras de duración de 30 días Si nos cogemos tres paquetes de fundador Tendremos tres auras de duración de 30 días O sea, 90 días Quiero entender que también Tal y como nos pone aquí Tendremos tres mascotas para escoger O sea, si tenemos el gatete Que podemos coger de diferentes versiones Lo podremos coger con todos los tipos de colores que tiene A lo cual le hacen una pregunta Y muy importante que dice Ahora la pregunta es ¿Estos objetos van a estar bindeados a la cuenta? Y aquí nos responde Rox Que a la espera estamos de una respuesta sobre este tema ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Como ya sabéis El sistema de mercado que tenemos en Lost Ark Nos permite, pues, comerciar Con todos aquellos objetos Que no estén bindeados a la cuenta En el momento del uso, ¿vale? O sea, podemos No solamente vamos a poder regalar una mascota Por ejemplo, si tenemos dos paquetes de fundador A un amigo Sino que si no está bindeada esa mascota Nos podremos quedar con una de ellas Y la otra O las otras Ponerlas a vender A través del sistema de mercado ¿Vale? A través de la Oution House Lo mismo ocurrirá con la montura y los avatarios, ¿vale? Imaginaos que por lo que sea Te has pillado el paquete de platino Porque te gusta todo lo que da en exclusivo Salvo la montura Y no quieres la montura Y finalmente esa montura No está bindeada a la cuenta Podrías traspasarla Mediante la Oution House Y venderla por dinero del juego, ¿vale? Podríamos vender todos los objetos Que no queramos de estos paquetes de fundador Por oro Moneda in-game Que podemos utilizar para múltiples cosas Dentro del juego Y la verdad Que supondría una inversión Y una ventaja muy interesante Para aquellos que decidan De apostar por uno O varios paquetes de fundador Sinceramente Yo creo que para evitar esto Desde mi humilde opinión Lo mejor sería Que todos aquellos objetos Que compres con los paquetes de fundador ¿No? Evidentemente Como son paquetes de fundador Y objetos de fundador Que se queden ligados a la cuenta Que se queden vinculados a la cuenta Luego si quieres optar A comprar más cosas de la tienda E incluso sacar beneficio A través de la Oution Para eso Ya tienes todos los cristales Que vienen dentro de cada uno De los paquetes de fundador La verdad Que teniendo en cuenta La fecha en la que nos encontramos ¿No? Ya pues entrando a ese final de septiembre Y que digamos ahora El proyecto en cabeza es New World Y se iba a tratar de silenciar un poquito El tema de los TAR Hasta el próximo mes de octubre Me ha sorprendido Que se hayan comentado estas cosas Gente Y a mi al menos Me han impactado bastante Así que nada gente Me gustaría que me dejaseis en comentarios ¿Qué pensáis respecto a todos estos temas? ¿Qué os parece que no tengamos Ningún tipo de bosteo en la beta? Y que acabemos teniendo Esa breve duración Ese breve periodo de prueba Teniendo que primero Levear el personaje Para si realmente queremos Probar algo del contenido del 50 ¿Qué os parece también la idea De que se pueda alargar La duración de la misma Y que tengamos una beta más extensa? ¿Qué os parece sobre todo? Yo creo que es lo que va a generar Más polémica El tema de los paquetes de fundador Que ahora pues podemos comprar Varios paquetes de fundador Y todos Todos Los objetos Que vienen dentro De cada uno de ellos Se estaquen Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con los tal Ya sabéis como siempre Que todas estas cositas Y otras más Las estaremos comentando En directo En Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Así que estáis invitados A pasaros cuando queráis Además hace una semana Que hemos empezado a funcionar A tope con el gremio Estamos limpiando Todo el contenido del juego Desde cero Así que si alguien Se quiere apuntar A este proyecto Todavía llega tiempo Por lo demás Os recuerdo que también Podéis seguirme en mi Twitter Arroba Jugo Games Donde voy publicando Todas las noticias Novedades Vídeos y demás Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós